Mira la boca de una manera Osea Buah, buah Hola muy buenas a todos Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de limón y fresa Y ademas hoy no es un video cualquiera Hoy es un video de... Y ademas es que hoy no es un video cualquiera Hoy es un video especial porque estamos de celebración Es que hemos llegado a mil Suscriptores en Youtube Muchisimas gracias a todos Los que os estáis sumando a esta pequeña Comunidad nos hace muchísima ilusión Y como no pues lo teníamos que celebrar de una Manera especial. Nos habéis recomendado que teníamos Que hacer una cosa, si O si, ya lo has visto en el titulo de la Miniatura y en todos los sitios, hoy vamos a comer Y hacer chocotorta Por fin, por fin Que ganas por Dios. Nos habíamos reservado Hacer la chocotorta para una ocasión Especial y nos parece que esta es Nice. Los ingredientes como veis Son super sencillos Galletas chocolina, el mascarpone O crema de queso, dulce de leche Y café, porque también se puede hacer Con leche con cacao, pero Un suscriptor al Spellman nos recomiendo Que lo hiciéramos con café, así que Vamos a seguir tu consejo. En España ya es muy fácil Encontrar chocolinas porque hace unos años Era bastante complicado. Mar del si que es Más españolizada por decirlo de alguna manera Hemos cogido un tarro bien grande para hacer Toda la mezcla y el habana Para decorar la parte superior así, como veis Con poquito, poquito azúcar Hemos visto muchos Vídeos para ver los pasos que teníamos Que seguir y cada uno utilizaba un molde Distinto. Como nosotros solo somos dos No vamos a hacer una chocotorta Inmensa y vamos a prepararlo en Este que hemos forrado con papel De horno para así desmoldarlo mejor El montaje de la chocotorta Hiper sencillo Capa de chocolina, capa de relleno 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 Si hay alguna más, pues oye alguna más Tenemos aquí el café Al que le hemos echado un poquito de agua Para rebajarle un poco Y no le hemos echado azúcar Porque yo creo que con el dulce de leche Ya se va a compensar el amargor Haciendo caso a Sadiema LPZ Una suscriptora del canal nos dijo que Había que empapar mucho las galletas Para que luego fuera más fácil de cortar Pero también es verdad que la primera capa Tiene que estar un poquito más dura Mojarlas un poquito menos para que haga como de base Si, porque esa capa es la que va a absorber toda la humedad De todo el relleno Y es la capa que se va a ver al final Al darle la vuelta, entonces tiene que quedar Pues bien, bonita, entera Vamos a echar el mascarpone Yo creo que con esto ya tenemos los 400 gramos de mascarpone Así que vamos a abrir el dulce de leche Ya tenemos la mezcla homogénea y sin grumos Preparada para el montaje de la chocotorta Las galletas, para que se vea el labrado tan bonito que tienen Las tenemos que untar y colocar boca abajo Para que luego al darle la vuelta queden boca arriba Procedemos a sumergir en el café Como nos queda aquí un huequito pequeño y no nos cabe una galleta entera Ahora la partimos Y rellenamos el hueco Vamos a echar la primera capa de la mezcla de mascarpone y dulce de leche Y ya tenemos que repartir uniformemente encima de todas las galletas Tenemos que intentar que más o menos toda la capa del relleno tenga el mismo grosor por todos lados Ahora que ya sabemos el mecanismo vamos a ir más ligeros Metemos la galletita un poco más en el café Segunda capa de chocolinas puestas Pues es hora de colocar encima el dulce de leche con el queso crema Como el molde es muy pequeño nos ha sobrado mezcla Así que vamos a hacer una quinta capa ¿Por qué no? Así de rápido Lo bueno de esta chocotorta Pues lo rápido que se hace Lo malo pues que no la puedes comer ya Que tienes que esperar en el frigorífico A que se queden los ingredientes bien compactados Un mínimo de 6 horas Nosotros vamos a esperar un día entero Así que mañana para desayunar Chocotorta También te digo Va a ser para desayunar De postre Para merendar Vamos a tener chocotorta para unos cuantos días Eso sí Mmmmm Tiene muy buena pinta Nos ha sobrado bastante mezcla Así que la utilizaremos para mañana decorar la parte superior Ay va que pina que han sobrado algunos trocitos de chocolinas Hasta mañana pequeña Nice Pues ya está aquí la chocotorta recién sacada del frigorífico Reposada Compactada Fresquita Y es hora de Desmoldarla Decorarla Y lo más importante De comerla Se nota que está bastante duro ya al tocar ¿Comor? Si, si, si Ahora viene la peor La peor parte Que es darle la vuelta Hay que volcar Pasamos un poquito un cuchillo y no hará falta Vamos a probar Hacemos así Chan, 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 chan Bien Se ha notado como ha caído Bien, bien Hay que sacar todavía el molde No, no, pero ha caído, ha caído He notado que ha hecho plombo Así sigue Lo importante es que el mascarpone es un queso muy firme Con mascarpone Vamos a ir despegando el papel de horno Este va fácil Ay, mira, mira, se nota el labradito de las galletas Y a ver esta parte Oye, oye, oye Oye, oye Ay, que bonito Pero bueno, esto es Bastante profesional La verdad es que se podría dejar perfectamente la chocotorta así Porque queda precioso con el labrado de las galletas Pero hemos visto que la mayor parte de la gente Luego le echaba una capa extra del dulce de leche y el queso Que como lleva poco, pues así como venga, pues más Ole, ole, así una capa gruesecita Que nos ha sobrado un montón de esta mezcla Hay gente que utiliza boquillas para darle un acabado más profesional Pero nosotros no tenemos Y la boquilla la utilizamos para comer Con los medios que tengamos Es lo que usamos Y no pasa nada Hay muchas formas de terminar de decorar la chocotorta Hemos visto que la gente utilizaba virutas de chocolate O se usa una manga pastelera Pero también hemos visto que había gente que utilizaba la propia galleta chocolina Y como nos han sobrado, pues hemos dicho, vamos a hacer eso Así que lo que vamos a hacer es pulverizar las chaquetas Las chaquetas Las galletas Así que lo que vamos a hacer es pulverizar las galletas con el mortero Ahí machacándolas, ahí a lo bruto En el centro de la chocotorta Ay que bien ha quedado A ver si queda bien el invento ¡Tarán! 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 Ha llegado el momento De probar la chocotorta Lo que lo hemos hecho bien, así aparentemente Como está la galletita bastante húmeda Va a parecer un bizcocho Vosotros lo juzgáis y nos decís en los comentarios Si hemos superado la prueba o no Venga, dale, dale Sí, hace resistencia pero es fácil de cortar Empujar, voy a coger Es que no lo puedo evitar A ver, a ver ¡Olé, olé! Ahí, ahí, ahí Buen corte, buen corte Ahí podéis ver las distintas capas del relleno y las galletas ¡Joder! Tres, cuatro, cinco, seis Pues para unas ocho raciones tranquilamente ¡Oh! ¡Es el momento de la verdad! A la de tres, ¿no? Yo ya he rincado ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¿No me sabe a café? A mí tampoco Igual no la empapamos demasiado o qué, pero yo creo que sí Yo creo que el café ayuda a potenciar un poco el sabor del chocolate Me recuerda un poco, ligeramente, a los alfajores que probamos de Havana Sí Y de... ¿Maldel? 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 ¿Cómo era? ¡Mardel! ¡Mardel! ¡Mardel Annescali! ¡Tela, eh! Yo el mascarpone, claro, es un queso que no hemos probado nunca Yo creo que le da una consistencia distinta al Filadelfia Vosotros utilizáis siempre mascarpone, utilizáis otro tipo de queso Te lo metes en la boca y dices ¡Madre mía! ¡Qué densidad! Digo, ojo, ocho, veas que grande Hostia, no creo, eh Porque se come muy rápido Ojo, está de pelotas, eh Ja Está súper rica Está muy buena Muy buena Yo creo que la gracia que le da... Es esta La galleta de chocolate Es que como que todos los sabores están muy integrados Y además queda bonita Hecha en casa con pocos medios Cocineros de España ¡Contratadnos! A quien se le ocurriera esta receta Eso no lo sé, pero... Hemos visto que en la propia caja de las chocolinas aparece la receta Eso sí, te dice que las mojes en almíbar Yo creo que no necesitan más azúcar Que así encaje y están muy ricas Mira Espectacularmente buena Muy muy rica Es como un conjunto total de consistencia, de sabor Pues que las capas se ven perfectamente Pero desde luego De un día para otro Maravilla Jajaja Esto ha sido para celebrar los mil suscriptores Si llegamos alguna vez a diez mil Mmmmm ¿Qué podríamos probar? Dejadnoslo abajo en los comentarios Chocotorta Chocotorta Por el poder de la chocotorta Va por ustedes Mira, 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 mira El gustimidi Hombre Uy, 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 mira, mira Tu, vas a estar aqí Michelines patrocinados por Chocotorta Nada más meterte la cucharada Es imposible hablar Porque tienes ¿Toda la boca? ¡Te lila la boca de una manera! O sea ¿Te vas a terminar esto y ese trozo? Yo sí Vale Bueno podemos terminar el video Me lo termino tranquilamente y sobre todo Los que no estéis acostumbrados a hacer la receta De verdad que os la recomendamos Porque es facilísima Y muy 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 buena Bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado muchísimo Si ha sido así pues no os olvidéis De darnos un like, de suscribiros De dejarnos un comentario diciendo Lo habéis hecho genial o os ha faltado No sé qué Y nosotros ahí os leemos Os dejamos a continuación un par de vídeos más Para que sigáis divirtiéndoos con nosotros Nos vemos en el siguiente Muchas gracias a todos por estos mil suscriptores Nos vemos en el siguiente ¿Estaremos más gordos? Pues posiblemente Adiós amigos Adiós